¡Aquí veas que no se ve! ¡Compa! ¡Aquí veas que no se ve! ¡Compa! ¡Aquí veas que no se ve! ¡Compa! ¡Viva! ¡Compa! ¡Viva! Perdón, perdón, perdón ¿A dónde está la democracia minucarica? ¿Dónde está esta gente cumpliendo lo que tiene que cumplir para lo que les pague? ¿Qué había pasado antes esto? ¡Más! Es por áreas Un presidente inconstitucional primero que todo Es un ridículo, va a haber jueces, es un hombre que tiene toda plata por pagar de mi espalda, porque agarra la policía del pueblo tico para defenderse, que es el miedo que tiene. Es un ridículo, va a haber jueces, es un hombre que tiene toda plata por pagar de mi espalda, los policías en una actitud dominante, prepotente, nos dicen que antes de poder entrar nos tienen que requisar, amenazándonos, quitándonos pancartas, incluso hasta diciendo que podemos correr el peligro de entrar a seis años de prisión por un delito de contravención. Mi nombre es Suelen Carranza y yo opino que, pues está bien que se manifiesten contra el terreno, porque soy una de las personas que no está de acuerdo, pero estoy severa todo lo que ha negado el país, porque un pasado nada más se va a cerrarse, algo público no se puede pasar, no se puede vibrar. Sinceramente es triste ver a dónde ha llegado el país y saber que puede llegar más lejos si no se hace algo contra él. Ya sé muchísimo, madre, que por dicha vengo, de que estaba pequeñito, como el perrojito, como todos los chiquitos, madre, y se puede entrar perfectamente a Cartago, mi ciudad, madre, y ver al parque, ver algo bonito, por lo menos dar la vuelta al parque antes de que empiece toda la situación perfecta, que se cierra cuando viene la antorcha para que la gente no se meta, se haga un poco más flexible, más ágil el evento. Pero hoy, desde las tres, cuatro de la tarde, está cerrado, Cartago. Tres avenidas cerradas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A los padres de familia que tienen niños, por favor, retírense por la seguridad de esos niños. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué jamás? ¿Cantago nunca ha sido así? ¿El Cantago nunca ha sido así? ¿Protesto? ¡Cantago nunca ha sido así! ¡Por qué, nuestros vecinos, por favor, ret drilling! ¡Cantago nunca ha sido así! ¡El そして pregunto! run does it the country! ...aquí en Costa Rica, yo a esto nunca lo había visto, ¿verdad? Mi padre de mi familia y él es mi hijo, ¿qué es lo que va a pasar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este país va rumbo a una militarización de las fuerzas, es evidente como al pueblo costalicense se le niega la posibilidad de estar en un acto de esto y de manifestarse en su expresión exacta contra el Estado de Libre Comercio. ¡Suscríbete al canal! 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 que no la creemos y vamos a salir a la calle a defender y conquistar una plena independencia.